Es la imagen del día, es Ibrahimovic y Zlatan Ibrahimovic que hace acto de presencia en la Sala París. Un jugador muy alto, Eduard, mire, un metro noventa y dos. Nos ha hecho esperar, pero vale la pena. Ahora mismo se intenta organizar. Faltan pocos minutos, si no me equivoco, para las ocho en punto de la tarde. Y por fin podemos decir que piden tranquilidad en la Sala París. Personalmente podría decir que yo no había visto nunca la Sala París con este de Dani Alves, las últimas grandes presentaciones del FC Barcelona. Pero esta podríamos decir que es súper de Milán, con su representante, para que las negociaciones... Gracias.